El tema se titula Demasiado Bello para Ser Verdad. Esta es una historia de una mujer que conoció a una persona por red social. Eso fue amor a primera vista carnalmente hablando. Lógicamente eso es pasión. Todo iba muy bien hasta se entendían como si se conocieran toda la vida. La química de ambas partes, todo empezó en un mes de febrero. Empezaron a dialogar por la página que se conocieron. Luego intercambiaron un número telefónico, o sea, Whatsapp. La mujer duró varios días para escribirlo por Whatsapp. Un día decidió dialogar con el caballero. Entonces, todo marchaba bien porque el interés fue de ambos lados. Desde febrero hasta marzo, todo iba excelentemente bien. A partir del final de marzo, ya la costumbre se fue perdiendo entre ellos. La historia se estaba complicando para el caballero, ya que él fue retirándole la costumbre a la mujer día tras día. Hasta que un día fue, la mujer se quejó y dijo, Era demasiado bello para ser verdad. Era demasiado bello para ser verdad. El caballero dijo, es que no tengo tiempo. Tengo mucho trabajo. La mujer dijo, es que ya me había acostumbrado con buenos días, buenas tardes y buenas noches para despedirme. En fin, todo estaba relax hasta que llegó un día en donde el caballero duró tres días sin hablar con ella. Tampoco no envió un mini mensaje de texto para disculpar el mal momento que le hizo pasar. Desde ese día, la mujer empezó a evaluar el comportamiento del caballero, que no pidió perdón ni se excusó. Ella pensó, entre tantas cosas, que las cosas va caminando, yo voy a compraselo. En todo para ver hasta dónde llega su ego. Ya la relación se había enfriado por parte del caballero. Pero como la mujer era astuta, ella siguió con su misma costumbre. De saludar y de despedir, ya que todo era amor a distancia. Ojo con esos amores. Todo era por vía WhatsApp. Muy interesante. Esa historia de amor. Al cabo de dos meses de febrero a abril, vuelve la mujer con su queja. Esta vez, ella dijo, siento que el espacio que me regalaste en tu vida se está cerrando lentamente. Agregó una imagen con la cabeza abajada y guaname una mano en la frente. La verdad, es tan curioso por saber qué respondió esta abel caballero. Dijo con gran ego. ¿Otra vez con lo mismo? Ah, bueno. Entiendo. Tranquila. Yo sé cómo resolver eso. Después de esa respuesta, fuera de lugar y sin fundamento, la mujer quiso llamarlo. Le escribió, puedo llamarte. Él contestó, estoy ocupado en este momento. Ella no pudo hacer la llamada, tampoco él volvió a llamarla para darle una explicación lógica del cual fue su decisión cuando habló de resolver la situación. Creo que están preguntando, ¿qué pasó? Pasó lo que tenía que pasar. Siguieron hablando, pero la relación fue enfriando día tras día. Menos llamadas. ¡Guau! Menos mensajes. Ellos se saludaban de vez en cuando, pero ya el afecto no era igual, ya que ella pensaba que era su príncipe azul. La vida de la mujer giraba alrededor del tipo, pero ella no sabía la intención del caballero. Ella quería una relación fuera de series con él y él quería pasar tiempo para satisfacer su ego. Cualquier persona puede caer en esa red llamada pasión. Porque el que no vino a quedar en la vida de alguien es el más romántico y fuera de lugar. O sea, ese hombre parece de otro planeta. Es un bombardeo de amor, fuego en la sangre que causa un sentimiento de lo más profundo que existe en la vida de una mujer. Esos amores de largas distancias son un gran problema. Créeme que es un gran problema. Porque hay pareja que hoy están bien, pero mañana pueden separarse. Ya que la comunicación no asegura una buena relación entre ambos cuando se trata de larga distancia. Volviendo al tema de la mujer que realmente importa. Ya para concluir, la verdad, esa relación no prosperó. Porque el tipo no era para ella. Él solo le vendió sueño y esperanza. Sobre todo un amor fuera de lo normal hasta que llegó el día del aburrimiento. En donde sin medir ni mucho menos dar palabra sobre el todo, el por qué estaba abandonando a la mujer. El día 5 de agosto, 20, 23, después de un cordial saludo. En donde ella dijo, muy buenos días. Y él respondió, buen día. Hasta aquí llegó el amor de ello. Colorín y colorado. El cuento se acabó.